Últimas horas, últimos preparativos, las elecciones para la constituyente que impulsa el presidente Nicolás Maduro están a punto de llegar a su día clave, con últimos contactos entre el gobierno y la oposición en negociaciones que no llegaron a ningún acuerdo. En medio de su locura, estaban sentados con el gobierno conversando. Unas negociaciones que buscaban suspender o posponer los comicios que el gobierno no habría aceptado. Entre tanto, la oposición llama a las protestas en las calles para este domingo en contra de la constituyente y a continuar la lucha en los próximos días. El cambio es indetenible. La dictadura no sabe en qué problema se metió. También asegura que la Asamblea Nacional se irá sesionando pese a que no sea reconocida por el gobierno. Un clima de confrontación que se refleja en las calles, con barricadas y bloqueos que continuaron este sábado en Caracas y otras ciudades. También de ataques a centros electorales en poblaciones de los estados Táchira y Mérida, destruyendo máquinas y quemando material electoral. ¡Quemadas, quemadas las máquinas de votación! Un clima de protesta y rechazo en contra de la constituyente que la represión militar no ha podido disipar y que las autoridades electorales condenan. Ya volvimos a producir esas máquinas que nos quemaron y están en sus estados. Y unas elecciones donde el gobierno ha estado presionando y amenazando a sus bases electorales, entre ellos a los millones de empleados públicos. Univisión habló con uno de ellos, que no va a votar a pesar de las amenazas. La cantidad de presiones y más que presiones, amenazas, amenazas directas a todos los trabajadores de la administración pública, para esta Asamblea Nacional Constituyente ha sido cada vez más fuerte y más feroz. También a sus bases sociales con el chantaje de eliminar los beneficios que les otorga, entre ellos las bolsas de comida que reparte a bajos precios, los pagos de pensiones y acceso a viviendas, entre otros bienes. El gobierno ha reducido los centros de votación, concentrándolos en zonas que puede controlar. Incluso con la información, las autoridades electorales prohibieron la presencia de medios de comunicación a menos de 500 metros de los centros electorales. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreis Tieta, Univisión. Gracias por ver el video.